Ahora, el abuso sexual no es un delito, según la justicia italiana. La justicia de Italia quedó en el centro del ojo de la tormenta tras fallar a favor de un portero que mató a una menor de edad. Si bien el caso no es actual, sí lo es el fallo. Por eso vamos a adentrarnos bien en el tema y a detallar exactamente qué fue lo que pasó. El 12 de abril del año pasado, en el país que comanda Giorgia Meloni, una alumna de 17 años iba subiendo las escaleras del colegio con su amiga cuando fue detenida por un portero que le bajó los pantalones y le manoseó los genitales. El agresor era Antonio Ábola, un conserje de 66 años. Obviamente la chica huyó y contó todo a las autoridades correspondientes que avanzaron realizando una denuncia formal frente a la justicia. El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior. Me tocó el trasero. Luego me levantó lastimándome las partes íntimas. Relató la víctima hace unos días. Ahora, tras más de un año, la justicia resolvió que no se trata de un abuso sexual porque no duró más de 10 segundos. El tocamiento no habría sido lo suficientemente duradero como para ser considerado como un abuso sexual, dijeron. Si esto les resulta insólito es porque todavía no escucharon la defensa de Ábola. Le metí las manos en las bragas de broma. De hecho, cuando ella se dio vuelta le dije Amor, ¿sabés que es una broma? A mí me llegan a hacer esas bromas si quedan con el ojo en compota. Mínimo. Pero bueno, no todos reaccionan igual forma. La respuesta de la joven de la que no daremos su nombre porque es menor de edad fue Para mí esto no es una broma. No es así como un anciano debería bromear con un adolescente. Ese puñado de segundos fue más que suficiente para que me hiciera sentir sus manos sobre mí. Fue lo que detalló a los medios tras el insólito fallo. Esto no es justicia. Empiezo a pensar que me he equivocado en confiar en las instituciones porque me siento traicionada dos veces. Primero por la escuela, donde ha ocurrido esto, y después en los tribunales. En respuesta a este hecho, que parece sacado de las peores pesadillas, varios usuarios y también influencers del país de Italia se solidarizaron con la víctima utilizando el hash 10 segundos. Sinceramente a veces pienso que la justicia argentina es un completo chiste. Pero después veo otras cosas y digo, no estamos tan mal. Con este fallo lo que está diciendo la justicia italiana es es legal manosear y abusar sexualmente de alguien siempre y cuando vayas contando los segundos. Y antes que me digan, eso no es abuso sexual, eso es acoso, voy a pasar a leerles la definición de cada palabra. Qué buena persona que soy. Se entiende por acoso todo comportamiento agresivo no deseado, ya sea de manera verbal, física y virtual. Acá, por ejemplo, ingresaría todo lo que es bullying, ¿no? Ahora, tendría otro significado si se hace con insistencia, ahí ya pasaría a ser hostigamiento. En cambio, se entiende por abuso sexual toda acción física que se ejerza en contra de la voluntad de otra persona y que atente en contra de su libertad sexual. Y acá ingresaría todo lo que es el contacto físico impropio. Pero bueno, mejor que se los explique un profesional. Démosle la bienvenida a Piri, el panda del acoso sexual. Hola, niños y niñas. ¡Saluden al panda del acoso sexual! ¡Hola, panda del acoso sexual! ¿Sabían ustedes que si un pequeño panda despoja de la ropa interior a otro pequeño panda, eso es acoso sexual? ¡Eso hace al panda muy triste! ¡Me está asustando! Y cuando un pequeño panda le pone su cosita pequeña y peludita en la oreja a otro pequeño panda, eso me pone muy triste. Perdonen si les parece mal gusto este chiste, pero realmente no puedo no verlo de una manera ridícula, porque lo es. Ahora voy a distribuir estos panfletos y vamos a estudiar una por una estas leyes de acoso sexual. Es casi tan ridículo como que la justicia se adapte a tu autopercepción y te reduzca la condena por autopercibirte mujer. Y eso me recuerda, si aún no viste mi anteúltimo video, lo puedes hacer haciendo clic en este link. Artículo 36, sección 19. Un panda no debe hacer comentarios sexuales sobre la apariencia de otro panda. Ahora, volviendo al caso, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, lo que terminó por dictaminar la justicia italiana es que es legal abusar de alguien siempre y cuando dures menos de 10 segundos. Pero obviamente lo que espera la familia de la víctima y la víctima es que se reabra el expediente y que la justicia recapacite. Veremos si esto se da porque la verdad es que únicamente generó ruido en las redes sociales. Y acá yo quiero abrir un paréntesis un poco más, dando mi opinión, ¿no? Es insólito cómo hay dos extremos tan diferentes. En primer lugar, tenemos a cierto grupo de anormales que te dicen que violencia es mentir, que violencia es respirar, que violencia es ignorar, que violencia es invisibilizar y que prácticamente violencia es ser hombre, a menos que te autopercibas mujer y otras diversidades. Y en la vereda al frente tenemos a la justicia, que parece que siempre está sesgada por un manto ideológico, pero en este caso dice, acá no pasó nada. Sí, un portero manoseó a una menor de edad, le tocó los genitales, pero acá no pasó nada. Punto y aparte, ¿no? Perdón por caer en la chicana de siempre, pero ni hablar de las femirulas que no dicen nada de estos casos tan aberrantes. Y acá me permito citar una última declaración de la víctima que me parece que va muy acorde a lo que acabo de mencionar. Ahora, las mujeres sentirán que denunciar los abusos simplemente no vale la pena, pero es importante porque el silencio protege a los agresores. Obviamente, decepcionada con el caso, es lo que le nació, ¿no? Muy por el contrario, otra vez recurro a los paralelismos. Tenemos a Amber Heard, que es una superestrella de Hollywood, que denunció a su ex esposo, también una superestrella de Hollywood, y todas las feministas del rincón más recóndito de sus pueblos se pusieron la camiseta de ella y dijeron, es inocente. A pesar del pequeñísimo detalle que después la justicia probó, que todo lo contrario, ¿no? Que en realidad Johnny Depp era el que era violentado. Ni hablar de esos casos que se sustentan únicamente de denuncias falsas. Ahí, otra vez de nuevo, las militantes de la no depilación salen a bancar estas papas rochadas. Que eso también me recuerda que tengo un video hablando de eso. Si no viste mi video sobre las denuncias falsas y cómo afectan y destruyen la vida de un montón de masculinos, te dejo el link también en la descripción o aquí arriba para que vayas a verlo. Pues yo creo que ese panda está bien. Claro, si tú eres un lameculo. ¿Qué me llamaste? Lameculo. Yo te demando por acoso sexual. Oh, oh. Aquí dice que puedo demandarte y quitarte todo tu dinero. Es cierto, sí puede. En fin, vamos a estar atentos, obviamente, a los acontecimientos y vamos a ver cómo avanza este caso. Pero por ahora, esa es toda la información que tenemos. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y tu comentario lleno de odio, como para no perder la costumbre. Y también, si querés que haga algún video en particular, hácemelo saber en los comentarios. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima será. Y ahora, a pedido de muchos, volvemos con los bailes. No lo digas, no lo toques, no seas sucio, no seas celoso, que está bien y que está mal, que sepan del acoso sexual. Adiós. Adiós.